Yo por circunstancias de la vida hace poco hice un curso de coaching y en este curso se dieron unas pinceladas de PNL y bueno, me encantó y me gustó tanto que decidí hacer el curso. Bueno, se trata de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística consiste en manejar tu neurología para tener éxito en lo que haces, para alcanzar excelencia. Es como tener un mapa de tu neurología para tener la posibilidad, la capacidad de elegir tu estado en cada momento. Este nivel consiste en la aplicación de una serie de herramientas de forma totalmente práctica. Los profesores haremos demostraciones en primer lugar para que veáis en qué consisten las técnicas y seguidamente, absolutamente, todo el tiempo estaréis practicando, practicando, interiorizando todas estas herramientas. Bueno, este curso de PNL, de las siete fortalezas, va dirigido a todo tipo de profesionales. Por ejemplo, profesionales de la psicología, médicos, docentes, educadores, también profesionales del deporte, deportistas profesionales, y también cualquier persona que quiera hacer una mejora, un cambio importante en su vida. Y considero que me puede ayudar profesionalmente todo lo que he aprendido hasta el momento en referencia a esta materia. Creo que puede ayudar a mis clientes en el futuro y ello me va a proporcionar una profesionalidad, me va a proporcionar el tener una seguridad a la hora de trabajar con ellos. Aprovecho este pequeño momento para recomendarlo, porque desde el convencimiento, vamos, son herramientas muy potentes que creo que todo ser humano debería de manejar y salir adelante con lo que tenemos dentro y, bueno, hay muchas cosas que podríamos solucionar con ellas. ¡Gracias!